¡Suscríbete! 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 ¡Viene la monta! ¡Fierro, papá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Dice! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Méndigo Cora! Que se vaya preparando por favor el jinete que es Malboro, Malboro váyase preparando hermano vamos echándole un poquito de prisa a esto porque... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En aquellos tiempos de la revolución cuando las mujeres decían ¡Primero muertas! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.